Será el próximo día 18 de diciembre del presente año 2021. A las 8 de la tarde va a tener el lugar en el Museo de la Comparsa de Estudiantes de Villena, cito en la primera planta de la Trojica, la presentación del libro esperado, la ilustración gráfica en la prensa local de Villena entre los años 1881 y 1950, cuya autora es Elena Bañón Mañas. Por cierto, este trabajo contiene lo que es el significado del galardón de la edición de los premios de ensayo de investigación Faustino Alonso Gotor que año tras año convoca a la comparsa de estudiantes. Los asistentes deberán acreditar estar en posesión del pasaporte COVID, las plazas quedan alimitadas al aforo del museo y los asistentes deberán estar asentados y con mascarilla en todo momento. Lamentándolo mucho, con esta pandemia que estamos viviendo, la prudencia obliga a no organizar este año el tradicional brindis navideño que organiza la comparsa de estudiantes. No obstante, la comparsa sigue con las actividades de ámbito cultural.